andahuaylas perú andahuaylas perú que está con nosotros el gran conjunto celaje de andahuaylas toda una institución andahuaylina celaje de andahuaylas uno de grandes conjuntos que perdura por el momento hablando de otro conjunto como casi tantos amigos no entre tantos artistas de andahuaylas está con nosotros Milton Gruquizo el profesor Milton Gruquizo quien es el director el cantante que cobra todo pero no es cierto de celaje de andahuaylas pero lo más importante a los andahuaylinos residentes en Lima a todos los ayacuchanos residentes en Lima a todos nosotros nos visita una vez al mes un mes al año y hay que tomar sus servicios todas las semanas que está aquí en rinconcita de Cuchano de Carapongo cómo estás Milton buenos días un buen día un saludo especial para su persona para todo el elenco agradeciendo siempre a Dios y por lo mío pues por darnos esta oportunidad de estar en nuestra casa nuestra casa como siempre hemos dicho para poder interpretar todos nuestros temas de los lindos carnavales indudablemente pero no es cierto entonces hoy día hoy día estamos 11 11 de de febrero estarán ellos luciendo su nuevo uniforme de celaje está bien o no claro de canto andino y celaje ay 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 claro para lucidos y no muchachos ya pues un aplauso para canto andino pues lógicamente se pone el nuevo uniforme de celaje así es y con eso vas a caminar todo el año está bien chicos cuál es tu tema fuerte ahora hay más más composición de carnavaleras hay un te bueno hay los temas que me piden son claro temas añejo no no es algo no es ese río de andahuaylas casi casi no hay patito 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 de la laguna ese es el emblemático si cuando cantan eso y metes tu guitarra ya sabe que es celaje andahuaylas y todo lo andahuaylino y también en todo el mundo en nuestro momento todo andahuaylino extraña gracias milton muchísimas gracias a usted y se ha quedado fuerte plazo la palma para celaje andahuayla que lo tenemos ya en vivo aquí en canto andino internacional recuerde conjunto carnavalero que todo este mes y el mes de marzo un carnaval es por todo el perú pero hoy día estará con nosotros en carapongo i y 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